A contar de ahora comienzo a grabar y comparto las slides. Estamos viendo ordenamiento. Ok, esto es lo que estábamos viendo ayer. De aquí, en este caso, recorrimos de izquierda a derecha y el 70 burbujeó hasta llegar al final. Y así después con el 57 y todos los demás números, como vimos ayer. Lo hicimos en Python, lo probamos. Les quedó como tarea hacer los descendentes, cambiarlo for por why, ver eso. Entonces, es una buena tarea para que vayan soltando la mano con esto. Y vimos números aleatorios. Recuerden que importamos desde random, importamos random y importamos random. Random era para crear números aleatorios enteros en un intervalo a,b. Por ejemplo, un intervalo de 10,20 con random, paréntesis 10,20, solo paréntesis, se me genera un entero aleatorio en ese intervalo. Y con random, simplemente paréntesis sin argumento, genera un número aleatorio entre 0 y 1, es decir, un decimal. Y si nosotros queríamos tener un intervalo más grande, por ejemplo, de 100 a 200, que sea decimal, teníamos que usar esto y multiplicarlo por la amplitud del intervalo y sumarle el límite inferior. Eso lo vimos ayer. ¿Ya? De que está explicado también. Bueno, y también quedó este, generar la lista, porque nosotros queríamos números aleatorios, tanto enteros como flotantes, y lo guardamos en la lista. ¿Ya? Eso lo hicimos en clase. ¿Ya? Y eso lo estábamos haciendo en este código que se llama ejemplo.sort. Recuerden que este está en cbdub. Con esta de light también está en cbdub. Y aquí hicimos la burbuja, ¿cierto? Y lo probamos acá. Probamos intervalo a,b, ¿cierto? Y teníamos dos listas. En la lista A guardábamos enteros, perdón, decimales aleatorios. Y la lista B enteros. Y la ordenábamos con la burbuja. Esto lo ejecutábamos. ¿Cierto? Y ahí nos da nuestra lista A, que está ordenada. El intervalo, recuerden que es 40 a 50. Aquí están todos los números aleatorios desordenados. Los 48,2, 46,9, etc. Y acá están ordenados. Porque la burbuja lo ordenó. Primero quedó el 42.01. Y el último es 49.96. ¿Ya? Lo mismo hicimos con B, pero ahora con enteros. Enteros aleatorios entre 40 y 50. Se generaron todos estos enteros. ¿Cierto? Algunos se repiten, porque son aleatorios, ¿cierto? Se pueden repetir. Y acá está la lista ordenada. 41, 42, etc. Hasta 50. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vimos ayer como introducción. Y vamos a seguir trabajando en este código. ¿Ya? Para hacer lo que viene, ¿ya? En este mismo archivo. Vamos a ir descomentando y comentando cosas. ¿Ya? Recuerden que esto está comentado porque esta es la parte final. Esto, después lo vamos a ver. Cuando veamos la función sort. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Por ahora, vamos a la diapositiva nuevamente. Y aprendamos de insertion sort. ¿Ya? Bueno, insertion, insertion, es otro algoritmo de ordenamiento. Y como lo dice su nombre, es un ordenamiento por inserciones. ¿Ya? Cuando yo inserto algo, este es el principio, el invariante. Cuando yo inserto algo, lo dejo en la posición que corresponde. Lo dejo inmediatamente. Imagínense que tienen ustedes, no tengo acá, una baraja de cartas. Ustedes van tomando cartas, ¿cierto? Y la van poniendo en su mano. Y están jugando, qué sé yo, un juego popular, el carioca. Y están formando escalas. Entonces, toman una carta y ven dónde vas y la insertan en el lugar correcto. ¿Cierto? No ponen una carta así como van saliendo, la van poniendo todo al final. No. Sino que la van ordenando en su mano y la van poniendo en el lugar que corresponde. Es el principio de ordenamiento de insertion sort. Yo ubico dónde debe estar el elemento y ahí lo dejo. Uno a uno. ¿Ya? Entonces, inicialmente, los n elementos de la lista, bueno, yo quiero ordenar n elementos de una lista, se ordenan en n menos un paso. Porque como, igual que insertion sort, voy a tomar uno a uno las cartas. Tengo la primera carta, por sí sola está ordenada. Y después tomo las n menos un carta restante y las voy insertando en el lugar que corresponde. A eso se refiere. Entonces, se considera el primer elemento, L0, la primera carta, ¿cierto? Como una sublista ordenada de largo uno. ¿Cierto? Y vamos a ordenar, vamos a insertar la siguiente carta, la L1. L0 ya está ordenada por sí sola. Decimos ya está ordenada porque un elemento no tiene con qué compararse, solamente un elemento por sí sola está ordenado. Entonces, pero cuando vamos a insertar un segundo elemento, hay que verse que el primer elemento está bien ubicado, o hay que correrlo a la derecha para dejar el nuevo elemento a la izquierda. Supongan que estamos ordenando en orden ascendente. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ir viendo. Si estamos en orden ascendente, por ejemplo, Por ejemplo, Supongan que aquí está en mi lista L, ¿ya? Y tengo un primer elemento. Y el primer elemento, por ejemplo, es 56. Esta está en la posición 0. ¿Ya? Y vienen todos los demás, ¿cierto? Y el de la posición 1, por ejemplo, Es el 24, por ejemplo. Entonces, este elemento lo voy a insertar hacia la izquierda. El 24, como es menor que el 56, Entonces, yo tomo el 24. Este 56 lo corro a la derecha. Y dejo acá el 24. Y quedo insertado. ¿Ya? Tengo una sublista de largo 2, Con dos elementos que están ordenados ascendentemente. Supongan que el siguiente es el 30. Después viene que sigo el 45. Después el 90. ¿Ya? Después viene el 3. Y después viene el 17. Entonces, yo ahora tomo el 30, el siguiente elemento, Y digo, bueno, ¿dónde debe ir? Lo saco de acá. Me muevo para acá. Digo, 30 menor que el 56. Entonces, este se corre. Y digo, ¿30 mayor que el 24? Sí. Entonces, en el espacio que dejé, Dejo el 30. Y ahora tengo estos 3 elementos ordenados. Después tomo el 45. Igual que una carta, La inserto en la baraja en mi mano, ¿cierto? El 45. Lo tomo. Ya sé que va aquí. Y corro a 56. Después viene el 90. El 90 yo sé que es mayor que todo. Entonces, queda en esa posición. No se hace nada. Después viene el 3. ¿Cierto? Viene el 3. Digo, es mayor que el 90. Se corre el 90. Se corre el 90. Es mayor que el 56. Se corre el 56. ¿Ya? Después se corre el 45. Se corre el 45. Perdón. Se corre el 30. Se corre. Y se corre el 24. Se corre en todos los elementos de ahí. Y se pone acá el 3. Y finalmente viene el 17. Yo lo tomo. Y el 17 tiene que ir en esta posición. Todo eso se corre en una posición. Y aquí va el 17. ¿Ya? Eso es lo que hace inserto. Entonces, es el principio lógico que vamos a utilizar acá. Bueno, la idea es la siguiente. Tomo, acá está, el primer elemento, 54, queda en su lugar que corresponde. Luego viene el 26, ¿cierto? Se pone adelante. Después viene el 93. 93 mayor que todos queda como está. Noten que cada vez que voy avanzando, un paso, y hago esa inserción, me queda todo lo que está en gris va quedando ordenado. Esa es la invariante. Es el principio de ordenamiento de este algoritmo. ¿Ya? Por tanto, estos son los n-1 pasos. Si este tiene 2, 4, 6, 8, 9, entonces tengo 1 paso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n-1 paso, ¿ya? n-1 paso, y cada paso hay que hacer corrimientos de los elementos que son mayores que el que voy a insertar. Entonces, tengo que correr una celda a la derecha, en cada paso. ¿Ya? Eso es lo que explica acá, de lo que está hablando el algoritmo. Entonces, se inserta L1 en su posición correcta. Queda desordenado. Queda este ordenado. Después tomamos L2, ¿cierto? Y lo dejamos en su posición correcta. Y me queda L de 0 a 2 ordenada. Y faltando por ordenar todo lo que está a la derecha. Y así tomamos K elemento, un L sub K. Me va a quedar de 0 a K ordenado. Y me falta insertar los que están de K más 1 hasta el final. Así, iterativamente. ¿Ya? Entonces, el código es como sigue. Aplicando eso, miren. Tenemos, recibimos una lista. Recibimos una lista, ¿cierto? Y tenemos que n es el largo de la lista. Y empezamos con un contador desde 1. ¿Ya? El C es el elemento que voy a insertar. La posición del elemento que voy a insertar. Recuerden que el elemento que pusieron 0 no se inserta. Porque está por sí solo ordenado. Parto desde el 1. Como lo hicimos acá. Yo parto desde el 1. No del 0. ¿Ya? Entonces, C parte desde 1. Preguntamos. Mientras no lleguemos al final. Es decir, aún faltan elementos por insertar. Iteramos. Este while es solo n-1 paso. ¿Ya? Al entrar al while, yo primero dejo en key el elemento que voy a insertar. Que está en la posición C. Recuerden que C parte de 1. ¿Cierto? Posición C. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo acá. Vamos a ir haciéndolo aquí. Yo voy a deshacer todo esto que hice acá. Centro Z. Ya, por ejemplo. Bueno, no importa. Por ejemplo, eso. Ya. Entonces, tengo esta lista. De 8 elementos. Desde el 0 al 7. Y vamos a aplicar este algoritmo. Entonces, el C. Noten que el C parte desde 1. Aquí va a estar C. Y la key va a tomar el valor que está en C. Entonces, mi key al inicio. Voy a poner aquí mi key. Vale. El elemento que está en la posición C. Que es el 3. Este es el que voy a insertar yo. ¿Ya? Por tanto, comienzo. J. Empieza de C más 1. C menos 1, perdón. Desde acá. J. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver a la izquierda. Los que hay que correr a la derecha. Por eso, J. Toma la posición C menos 1. Entonces, J. Vamos a analizar este elemento. Y vamos a preguntar. Mientras J sea mayor o igual que 0. Y el elemento que está aquí. En la lista en J. Es el 56. Sea mayor que el aquí. ¿Sí? Es mayor. Entonces, yo lo voy a mover. Una posición a la derecha. Entonces, digo. El que está en J más 1 acá. Va a ser igual que está en J. Entonces, 56. Va a quedar aquí. Y lo copio ahí. Después, ¿qué hago? J es J menos 1. J va a quedar acá. Va a tomar el valor menos 1. Porque, perdón. Se corrió a la izquierda, ¿cierto? Y después, ¿qué viene? Vuelve a preguntar en el Y. ¿J es mayor o igual que 0? No. Se sale inmediatamente. ¿Ya? Como se sale del Y, queda aquí. Y voy a decir que en la posición J más 1, voy a dejarla aquí. Noten que J aquí vale menos 1. Más 1 es 0. Entonces, en la posición 0, voy a dejarla aquí que vale 3. Y me quedó 356 ordenado. ¿Ya? En este paso. En este paso, quedó 356 ordenado. Incremento J. Y estoy imprimiendo la lista para ver cómo está. Perdón. Implemento C. C pasa acá. Porque este es la posición del siguiente elemento ordenado. Y vuelve a iterar. Y vuelve a iterar. C menor que N, sí. Entonces, este elemento ahora, como dice acá, es la aquí. Voy a insertar a 65. 65. Y repito el proceso. J, nuevamente, vale C menos 1. J se pone acá. Este es el primer elemento que tengo que preguntar si está bien. Y pregunto, ¿este es mayor que 0? Sí. Y este elemento, 56, ¿es mayor que el aquí? No, no es mayor que el aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya está en orden. Porque si este elemento no es menor que el mayor de todos, no va a ser menor que ningún otro tampoco. Por tanto, esto ya está en orden ascendente. Por tanto, se sale del while y dice, lista en J más 1, que donde está C, este J, acá va a estar J más 1, es igual a la aquí, que es 65. O sea, el 65 lo hago volver a copiar ahí mismo. Y aumenta C. Vamos al siguiente valor. Y así, iterativamente. Y el nuevo valor, este va a ser el que vamos a insertar ahora, el 2, ¿cierto? Parte de J igual C menos 1. Ahí. Y pregunta, ¿este es mayor que el aquí? Sí. Y entonces, este se copia acá. Y se decrementa J. J queda aquí. Pregunta, ¿este es mayor que el aquí? Sí. Entonces, este se copia a la derecha. ¿Ya? Y J decrementa. J queda aquí. Pregunta, ¿este es mayor que el aquí? Sí. Entonces, este se copia acá, a la derecha. Y J se decrementa. J va a quedar acá. Con el valor menos 1. Entonces, ahora, J ya no es mayor o igual que 0. Se sale. Y dice, la lista en J más 1, es decir, la posición 0. Si este es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Voy a dejarla aquí. Entonces, aquí voy a dejar el 2. Y noten que ahora aquí quedó 2, 3, 56, 65 ordenados. Y ahí, después, se sigue avanzando, se sigue repitiendo el proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a implementar esto que está acá. Que nuestro, se llama Def, Insert and Sort. Tenemos acá nuestra... A ver, ¿cómo hago esto? Voy a ir viendo ahí a la derecha. Y acá vamos a ir tipeando. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, primero, la definición de este método. Así que, ojalá todos ustedes estén haciendo esto conmigo, ¿ya? Insert and Sort. ¿Cierto? ¿Y qué recibimos? La lista. No es necesario recibir el largo de la lista. ¿Por qué? Porque yo lo determino inmediatamente acá con len. ¿Cierto? N es igual a len de lista. ¿Ok? Y tengo el largo de la lista inmediatamente. Lo mismo que hicimos con la burbuja. Ahora, necesito una variable para la iteración. Llamámoslo C. Partemos desde 1. Este, voy a poner aquí. posición, posición, posición del primer elemento a insertar. Es de la posición 1, ¿ya? Entonces, iteramos. Y, C sea menor que N, ¿cierto? Mientras no lleguemos al final, vamos a iterar. Perdón, que N es. Ah, ahí sí. Que N. Mientras C sea menor que N, vamos a iterar. ¿Ya? Y estamos aquí dentro del white. Y ahora, nuestra key, el elemento a insertar, va a ser de la posición C. Lista. En C. Es el elemento que voy a insertar. Vamos a poner acá. Elemento a insertar. ¿Ya? Y vamos a usar J para ir recorriendo hacia la izquierda. Por tanto, J tiene que valer C menos 1. ¿Ya? Y vamos a iterar mientras J sea mayor que 0. Esta es la segunda iteración. Que es del corrimiento, mientras J sea mayor o igual que 0. Y, a su vez, el dato que está en la posición J, ¿ya? El lista. Este dato que está en la posición J, si este dato es mayor que mi, que el dato que yo quiero insertar, que mi key, entonces yo tengo que correrlo a la derecha. ¿Ya? Está diciendo, hay un dato que hay que correr a la derecha. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿y el corrimiento cómo se hace? Yo le voy a decir, bueno, el de la derecha, lista, J más 1, ¿cierto? J más 1 va a ser igual al de la izquierda. Al de posición J. Ahí lo acabo de correr. Y J se mueve hacia la izquierda. Ese J menos igual 1 es lo mismo que decir J igual a J menos 1, ¿ya? Por si acaso. Vamos a dejar así que más claro. Entonces, este Y se repite. Mientras aún quiera un elemento a la izquierda y los elementos sean mayores que el aquí, lo voy a ir correndo a la derecha. Cuando termino, noten que cuando termino, entonces yo tengo que dejar mi key justo a la derecha de J. J, ¿ya? Pongamos el comentario aquí. Insertamos, insertamos la key en su posición correcta. ¿Ya? Bueno, vamos a imprimir la lista para ir viendo solamente cómo va siendo esto. Print. ¿Ya? Vamos a sacar eso. Y ahí termina el método. Ahí estaría el método de insertchance. ¿Ya? Entonces lo que estábamos haciendo acá. Vamos a borrar esto de los flotantes por ahora. Vamos a trabajar con entero. Entonces, lo de los flotantes. No vamos a imprimir nada. No vamos a imprimir A. Vamos a dejar esto aquí comentado. Vamos a invocar B. Pero ahora con insertchance, B, recuerde que B tiene enteros en el intervalo. O acá es un intervalo más grande. Por ejemplo, 0 a 100. Entre 0 y 100. ¿Ya? ¿Cuántos datos? Aquí dice D. 10, pero mejor los que el usuario quiera. A ver. Vamos a poner un int. Perdón. N igual int. Aquí va a ser input. Y vamos a ir al usuario que ingrese el largo de la lista. ¿Ya? Ingrese largo de su lista. N. Dos puntos. Ya. Ese L no lo vamos a ocupar, ¿no? Por ahora. Tampoco lo vamos a ocupar. Vamos a trabajar solamente con la lista B. ¿Ya? Con la lista B. A tampoco lo necesito. Mejor lo voy a poner acá arriba para que no moleste. Trabajo con la lista B. ¿Ya? Eso. Este X no lo necesito. Ese A tampoco. Entonces, en B voy poniendo enteros aleatorios en el intervalo A, B. Que es 0,100. Y voy a recorrer hasta N. N enteros. Desde 0 hasta N-1. ¿Cierto? Y lo voy agregando en B. Después de eso. Voy a imprimir B. Luego llamo insertensor. Y imprimo B ordenado. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces. Este es el código que vamos a ejecutar. Está en rojo. Lo pueden sacar si quieren. Y si ejecutamos esto. ¿Qué nos debiese dar? Ahí. Por ejemplo. N igual 50. 50 datos. Y ahí están los 50 datos. Pero. Hay un problema acá. Son mucho más que 50 eso. ¿Cuál es el error que cometimos? A ver. Insertensor B. B igual 0. 0 a N. ¿Qué? N igual 50. Pero vamos con algo más chico. N igual 10. Ah no. No es que haya más elementos. Lo que voy a hacer es que estamos imprimiendo la lista cada rato. ¿Ya? Por ejemplo. Para estos 10 elementos que hay acá. Ahí. Ahí está. Esta es la lista desordenada. ¿Ya? En el primer paso. Insertor 9. Y quedó. No es 77. Ordenado. En el siguiente paso viene el 51. Y queda. No es 51. 77. Ordenado. Después viene el 0. Y deja el 0 al inicio. Y queda ahí. Después viene el 95. 95. 95 es mayor de todo. Después viene el 25. Y así. Y finalmente. Al final encontramos la lista totalmente ordenada. La cual volvemos a imprimir. ¿Ya? Entonces ahí puede ver cómo va iterando el insertensor. y va dejando la lista ordenada. A ver chicos. Una pregunta para ustedes. Si me están siguiendo. ¿Cuál sería el peor caso para insertensor? ¿Cuándo más tiene que trabajar? ¿En qué caso? Supongan que me llega una lista L. Como esta que está aquí. ¿Ya? ¿Cómo deberían estar los elementos de L? De esta lista. Para que insertensor. Tenga que hacer más trabajo. Es decir. Tenga que estar siempre haciendo corrimientos. 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 Y llegar siempre hasta el inicio. Y correr todos los elementos. En cada iteración. Corre toda la celda. Una celda a la derecha. ¿En qué caso ocurriría eso? Al ver esto que está aquí. ¿Alguien me podría decir? ¿Cuándo está de mayor a menor? Muy bien. ¿Cierto? Cuando está descendente. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tomar el menor de todos. Y lo tengo que insertar. Por tanto voy a tener que correr todos los elementos de la lista. Una celda a la derecha. Para dejar el menor a la izquierda. En la siguiente iteración. Nuevamente tomo. Tomo el siguiente menor. Y tengo que correr todos los elementos de la lista. Para dejarlo al inicio. Entonces. El peor de los casos. Cuando la lista está totalmente desordenada. ¿Ya? Y perdón. Totalmente descendente. Ordenada descendentemente. Ahora. El caso contrario. El mejor caso. ¿Cuándo ocurre? Por lógica. Por lógica. Cuando ocurre el mejor caso. Cuando no tengo que hacer ningún corrimiento. Es cuando la lista ya está ordenada. Solamente. Fíjense que si la lista está ordenada. Nuestro algoritmo va a ser lo siguiente. Va a entrar el guay por cada iteración. Va a tomar la clave. Y la clave. Nunca va a ser menor. Que el elemento que está a la izquierda. Porque está ordenada. Por tanto. Este guay. No entra nunca. Y ese es el mejor caso. Porque hace menos trabajo. Por tanto. El único guay que va a hacer acá. Es este que está aquí. El que está aquí. Es solo n-1 paso. Porque la lista está ordenada. ¿Ya? Entonces. Si sacamos el print ahora. Para que se vea mejor. Y. Volvemos a ejecutar. F5. Y le doy un n grande. Por ejemplo. 100. Acá. Me queda la lista. La lista ordenada. Desde 0 hasta 99. ¿Ya? Estaba totalmente desordenada. Al inicio. Por supuesto. Y con InsertionSor. Quedó ahí. Rapidito. Ordenado. ¿Ya? InsertionSor. Es muy eficiente. Cuando ustedes quieren ordenar pocos datos. En. En. En la comunidad científica. En el área de algoritmos. Es. Hay publicaciones. Acerca a InsertionSor. En cuanto. Hay que el algoritmo más rápido que hay. Cuando ustedes quieren ordenar pocos datos. No hay ningún otro algoritmo. Que sea más rápido que InsertionSor. ¿Ya? Entonces. Por eso es bueno también. Saber de InsertionSor. Además. InsertionSor. Puede. Operar. Offline. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito todos los datos inmediatos al inicio. Para ordenar. Para tener el arreglo ordenado. Porque InsertionSor va tomando de un solo dato. Entonces. Si los datos van llegando de a uno. Supongan ustedes tienen una página web. Y no sé en qué cosas están haciendo ahí. Pero le van llegando datos de a uno. Ese dato que va llegando. Lo van insertando en su lista. Y va quedando ordenada con InsertionSor. En otro algoritmo eso no se puede. En la burbuja no pueden. En la burbuja tienen que tener todos los datos al inicio. Si no. No puede burbujear el mayor hacia el final. Porque el mayor puede llegar después. ¿Ya? En cambio con InsertionSor. Sí se puede. Por eso es un algoritmo que también se llama offline. Que opera. O online. Que opera de a poco. También. Con poca data. ¿Ya? Bueno. Esos. Dudas con InsertionSor. Chicos. No. Bien. Continuamos entonces. Ok. Acá está InsertionSor. Bueno. Acá. Yo les he explicado por cuál era más eficiente. Y nuevamente queda la tarea. InsertionSor descendente. Que implementa InsertionSor ordenado descendentemente. Y usando ciclo for en vez de ciclo y. En este caso sí se puede. ¿Ya? Porque aquí recorre esta n. ¿Ya conocen el n? ¿Ya? Traten de hacerlo con ciclo for en vez de ciclo y. Sí que se puede. Cuando sea posible. El primero tal vez se puede. El segundo quizás no. ¿Ya? Entonces el segundo en realidad no se puede porque tiene un n. Así que. Pero traten de hacerlo descendente. Y reemplazando el primero por un ciclo for. ¿Bien? Eso. Ok. Dice. Acá hay ejercicios. Dice. Cree la función GenListAsk. Como de generar lista ascendente. Nm. Que crea una lista creciente L. De enteros. Para esto. Generará n enteros aleatorios positivos. X0 hasta Xn-1. Con Xy menor que m. O sea le están dando el m. Que es el dato máximo. El valor máximo. ¿Ya? Y con estos enteros creen la lista. De esta forma. El primer dato va a quedar en X0. El segundo dato. X1. Va a quedar en L1. Pero sumándole el anterior. ¿Ya? El tercer dato aleatorio que generan. Que es X2. Va a quedar en L2. Pero sumándole los dos anteriores. Y así. Eso obviamente me va a quedar una lista ascendente. Ascendente. Porque dice que son positivos. Ninguno es cero. Por tanto. Sumón que X0 vale 50. Va a quedar 50 acá. Después de X1. Vale 20. Entonces aquí va a quedar. 50 más 20. 70. Después de X2. Vale 10. Por ejemplo. Va a quedar. 50 más 20. Más 10. Me va a quedar 80. De aquí a 50. 70. 80. Una lista totalmente creciente. ¿Ya? Entonces. Esta lista ya está ordenada. ¿Ya? Pero este es un principio de ordenamiento también. Así que. Trabajemos en eso. Acá. Se llama GenList. ¿Cierto? Y le voy a dar un par de minutos para esto. Y vamos a trabajar acá. Vamos a ver acá las funciones. Que es def. Dos puntos. ¿Cierto? Y retorno a la lista. ¿Cierto? Supongan que tenemos L igual vacío. Y al final. De que ustedes. Retun. L. Al final retornan L. ¿Ya? Por tanto. Acá vamos a llamar. En vez de. Bueno. En vez de. Bueno. Acá está. La lista B. En vez de todo eso. Vamos a comentar todo eso que está acá. El N lo vamos a leer. Esto lo comentamos todo. Hasta el final. Todo eso comentado. ¿Ya? De hecho. Vamos a dejar esto al inicio. Aquí que hemos ordenado. Esto no es mi programa principal. Estoy leyendo N. Y vamos a leer M también. Vamos a leer M. Y vamos a decir. Ingrese. Valor. Máximo. Valor. Valor. Sí. Máximo. Está bien. Valor máximo. Vamos a hacer M. Y leemos M. Entonces con estos dos valores. Nosotros vamos a. Invocar. Vamos a decirle. L. Igual. Cienlis. Y que le pasamos N. Le pasamos M. Y después imprimimos. L. ¿Ya? Eso. Ejecutamos eso. Solamente valen los dos valores. Y esto debe retornar vacío. ¿Cierto? Limpiamos ahí. Por ejemplo. De largo 10. Mi valor máximo que sea 300. Me está devolviendo vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen que hacer ahora. Así que le voy a dar unos minutos. Para que trabajen en este método. ¿Ya? Así que todos trabajando chicos en esto por favor. Deme un segundo que tengo que atender algo bien rápido. ¿Ya? 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 Gracias. Bien, ¿cómo vamos? Recuerden que esta es la forma que tienen que tener L. ¿Ya? Traten de hacer esto que está acá. Ya todavía hay un par de minutos más. Gracias. 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 Perdón, ahora sí. Está sin audio. Le digo que tenemos nuestra lista vacía y vamos a usar un AND de anterior para ir sumando el valor que hay que formar acá. Y generamos de 1 a N porque hay que generar N enteros aleatorios. Ese primero, segundo, tercero, así. Y este es el último, el enésimo. Son los N valores que hay que generar. La pregunta, estos valores que hay que generar, el X0, X1, X2, así, ¿entre qué rango tiene que estar? ¿Cero y M? Cierto, cero y M. Entonces, tenemos un dato entre cero y M. Ahora, yo no puedo poner solamente L.append, perdón, append, X. Porque si no, me voy a insertar datos entre cero y M y no me va a quedar la lista creciente como está acá. Sino que tengo que sumarle el anterior. Por tanto, le sumo anterior. Al inicio anterior vale cero, entonces me va a quedar solamente el dato que generé. Pero ahora, el anterior va a ser igual al anterior más X. Entonces se va actualizando, se va acumulando. ¿Ya? Y así, para la próxima iteración, este ya no va a valer cero, sino que va a valer cero más X, va a valer X, y le va a sumar al nuevo X el X anterior. Y me va quedando la lista creciente, como lo que se me pide a mí. Y eso es todo. Eso es todo. Y rotundamos el al final. Entonces, si ejecutamos eso, voy a ingresar solamente 10 datos, o menos 8 datos. Y el valor máximo quiero que sea 30. ¿Ya? Entonces, miren, el primero, 24, después creo otro número entre cero y 30, y le sumo el 24, medio 53, otro número entre cero y 30, y le sumo 53, medio 72, y así. Y como pueden ver, esta lista es totalmente creciente, estrictamente creciente. No hay datos iguales, y cumple con lo que pide. ¿Ya? Entonces, este ejercicio era como para eso, para generar una lista creciente. Ok. ¿Dudas con este ejercicio? ¿A alguien le salió bien? ¿Lo pudo hacer? ¿Antes que yo lo hiciese? Bueno. Bueno, continuamos entonces. Dice, re-implemente, esto no lo voy a hacer yo, le van a quedar a ustedes de tarea. Dice, re-implemente el algoritmo de la burbuja, haciendo ahora que los números burbujeen de derecha a izquierda, y no de izquierda a derecha. Este es un poquito más, hay que pensar un poquito más para esto. Recuerden que la burbuja, toma el mayor, ustedes parten de la izquierda, y lo va tirando al final, a la derecha. Tienen que hacerlo al inverso. ¿Ya? Tomar el menor, parten de la derecha, y lo tiran hacia la izquierda. Y para que la lista creciente. ¿Ya? Y así. Después de eso hay otro ejercicio, dice, crea una función gen ordenada, que recibe cuatro parámetros, n y m, como los que recibe acá, n y m, después alg y org, note que recibe dos parámetros más, que crea una lista con n enteros aleatorios, positivos y menores que m, ¿ya? Una lista con n datos, ¿cierto? En el rango 0m. Luego, ordene la lista con la burbuja, si el algoritmo trae una A. Este indica el algoritmo. Va a ser A de algo, A de, eh, de burbuja, de diversión a B mejor, bueno, y de insertion sort. Ahí me equivoqué yo, pero no importa. Es, bueno, B de burbuja, y de insertion sort. Según la letra que traiga esto, usted lo ordena, o con la burbuja, o con insertion sort. Y ahora, ordene le indica si va a ser ascendente o descendente. Ascendente o descendente. Depende si es A o es D. ¿Ya? Dependiendo si es A o es D, yo voy a corregir eso inmediatamente de acá, y lo voy a volver a subir. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ya pues. Python archivos. Yes. No. Clases. Sobre todo. Entonces voy a corregir eso, que dice, ¿dónde está? No va a ser me de verdad. No sé si no se ve. ¿Dónde está? No, 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 aquí. Entonces, si es burbuja, entonces tiene que ser una B. Este algoritmo se llama látex, para los que son matemáticos. El programa, perdón. entonces, C, no te puedo dar clases. Ya. Ya, entonces, si el algoritmo es B, va a ser burbuja, y si es I, va a ser insertion. Entonces, esto va a quedar como tarea, para que ustedes trabajen en esto, hagan dos ejercicios más. Y, hay otro, otro problema acá, para que lo lean con detención, y por favor, también lo resuelvan, como ejercicio. Y lo que vamos a ver en estos minutitos que quedan, es esto que está aquí. La función sort en Python. Ya. El método sort, ordena los elementos, de una lista, en un orden específico. Por ejemplo, ascendente o descendente. Ya. Es decir, ustedes no tienen que hacer el algoritmo. Llaman solamente a sort, y ya lo trae implementado. Sort es un algoritmo muy eficiente en Python. Esto recibe dos parámetros. Reverse. Si es que son opcionales. Le van a indicar reverse. Que es un booleano, que por defecto está falso. Indicando que, se ordena, orden ascendente. Si esto estuviera en through, entonces va a ser el orden descendente. Ya. Como está acá. Si está en through, va a ser descendente. Y recibe un segundo parámetro, que se llama key. Y aquí es una función. Y esto es un poquito más complejo. Porque yo le estoy dando como parámetro, a una función, el nombre de otra función. ¿Por qué? Porque si yo quiero que ordene con otro criterio, no solamente menor o mayor. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero un orden alfabético. Entonces, si yo comparo, no sé, dos nombres, Álvaro y un apellido Alvarado, cuál es menor, cuál es mayor. Entonces, tienen que definir ustedes un criterio para determinar cuál es menor y cuál es mayor. Y dar una función. Vamos a hacer el ejemplo que está acá. En este código, está una función que se llama mi función key. ¿Ya? Vamos a dejar esto para abajo. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Vamos a comentar eso. Perdón. Vamos a comentar eso. Y, aquí está esto que está acá. Esto lo vamos a poner acá. Y usamos una lista L. Aquí está. Y está nuestra lista L. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una lista L. Y voy a ordenar L ascendentemente. Por tanto, aquí estoy llamando a sort sin parámetros. Si ustedes quieren ordenar solamente números ascendentemente, llaman a sort por defecto. Si yo llamo a eso, y comento acá, entonces, esto me tiene que imprimir L ascendentemente. Si tributo eso, ahí está L ascendentemente. ¿Ya? Voy a imprimir L primero, para que veamos que L está desordenada. Ahí está L desordenada. Y aquí está L ascendentemente. Ahora, si yo quiero que sea descendente, entonces le indico en el parámetro reverse, le pongo through. ¿Ya? Le pongo through. Y esto, no lo invoco nada. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir L descendentemente, porque le estoy indicando que sea reverso. Si votamos con F5, fíjense que ahora L la ordenó de mayor a menor. ¿Ya? Antes estaba de menor a mayor, ahora de mayor a menor. Ahora, imagínense que yo no quiero que sea ni de menor a mayor, ni de mayor a menor, sino que que los números lo ordenen con otros criterios. Con otros criterios. Entonces, yo voy a usar mi propia función. Vamos a comentar esto. Y vamos a descomentar esto. ¿De qué dice? Perdón. Descomentar acá. Acá dice, este criterio hay que usar. Pongámonos acá arriba que no ordenemos. Este es mi código. Tengo L, imprimo L y dice, vamos a usar la función mi función key que ordena por el último dígito. ¿Ya? Entonces, esta función, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta función va a devolver, ¿cierto? El último dígito y con ese último dígito va a comparar. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo esta función. Tiene el número, les trae el último dígito y con ese último dígito va a ordenar. Aquí va a traer el 2, acá el 5, acá el 6, eso está en orden, acá está el 0, por tanto, el 120 debería ponerlo al inicio, acá está el 9 que debería quedar al final y así. ¿Ya? Entonces, yo le voy a darle F5 y miren, quedó el 120 al inicio porque el último dígito es el 0 y quedó el 99 al final porque el último dígito es el 9. Se dan cuenta que ustedes pueden definir cualquier función de ordenar, de, para, como criterio de ordenamiento, inclusive le voy a poner acá el reverse igual through. Creo que se fue acá. ¿Y qué no quería? voy a hacer lo mismo pero ahora en el otro orden de mayor a menor con el último dígito. Le estoy indicando que sea descendente y con esta función y esta función devuelve el dato por el cual tiene que ordenar. ¿Ya? Eso. Así que, eso es sort en Python que es un algoritmo muy eficiente como le digo yo que está listo para que ustedes lo usen. Listo para llegar y usar. Con poquita línea solamente con con esta línea y con esa línea de ahí me definí un criterio de ordenamiento que no es trivial. ¿Ya? Ustedes pueden hacer el que ustedes quieran. El que ustedes se imaginen o el que se les pida en una prueba por ejemplo. ¿Ya? Dudas con sort. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bien. Dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. El próximo miércoles por si acaso vamos a subir la tarea. ¿Ya? Así que los jueves en la clase de mañana vamos a sacar dudas si tienen dudas con la tarea. Y van a tener tres semanas para hacerlo. Así que vayan viendo grupos si no tienen grupo y los que no tengan grupo van a estar en una lista porque están solos y de ahí vamos a tomar alumnos aleatoriamente y vamos a formar grupos nosotros. ¿Ya? Eso. Así que nosotros le vamos a indicar esa lista y esa cosa. Bien chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense, nos estamos viendo, que disfruten, que descansen este fin de semana. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Chau. Chau. Chau.